Llorando Llorando Si recuerdas que te amé Por eso llora y descansa y oye Llorando Yo también por ti lloré Cuando perdí la esperanza morena Llorando Yo también por ti lloré Cuando perdí la esperanza y oye Ay, la, la, la Ay, la, la, la Cuando perdí la esperanza Que no tengo acarición Oye Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Me dijeron que llorabas Por un amor que has perdido y bonita Ay, la, 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 ay, la, 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 la Me dijeron que lloraban Por un amor que has perdido y morena Ay, la, 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 la Luego yo te consolaba Como tú eres un buen amigo y bonita Ay, la, 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 la Luego yo te consolaba Como tú eres un buen amigo, ay, oh, yeah Ay, la, 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 la Pero tú me lo tomabas Porque yo no te quiero, oh, yeah Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay la la la, si piensas que pienso en ti, en eso no pienso yo, ay chiquita. Ay la la la, si piensas que pienso en ti, en eso no pienso yo, ay chiquita. Ay la la la, ay la la la, no pienso que pienso en ti, no pienso que me olvido, oye. Ay la la la, si piensas que pienso en ti, en eso no pienso que pienso en ti, no pienso que pienso en ti, en eso no pienso en ti.